Se conmigo Conozco desde hace mucho tiempo Y nunca tuve el valor para decirte lo que siento Ahora estamos sentados mirando al cielo Esperando que algo grande pase Esta noche en tu mundo voy a entrar Un secreto descubierto el corazón Me pregunto todos los días ¿Cuáles son tus gustos? Me gustaría engloirme ¿Cómo lo hago? Tú eres mi favorita en el planeta Te voy a conquistar de alguna manera Aunque me tarde, paso a paso voy dejándote mi huella Esta noche en tu mundo voy a entrar Un secreto descubierto el corazón Esta noche en tu mundo voy a entrar Un secreto descubierto el corazón Un secreto descubierto el corazón Esta noche en tu mundo voy a entrar Un secreto descubierto el corazón Un secreto descubierto el corazón